Super Meridiano Gracias por seguir ahí conectados con nosotros brindándote siempre lo mejor iniciando esta semana de la mejor manera gracias de verdad soy Lilian Bobadilla te invito a que sigas nuestras redes sociales Super Meridiano ahí siempre mantente conectado con nosotros y llegó una parte muy importante que a mi me encanta y es el momento de la parte musical donde uno se relaja se regocija y por supuesto que mejor manera que hacerlo con un exponente de música cristiana que hoy nos visita él desde hace mucho tiempo yo lo conozco y me disfruto su música con su tema Todo obra para bien abre con nosotros Lenny Salcedo Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe pero luego del desierto puedo ver puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel y aunque en medio de las pruebas no se ve tú tienes todo bajo control bajo control porque todo obra para bien todo obra para bien todo obra para bien todo obra para bien aunque a veces parezca al revés aunque a veces parezca al revés todo obra para bien nunca pensé que los vientos de tormenta me impulsaran me impulsaran hacia ti y al final obraran para bien no imaginé no, no que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe pero luego del desierto puedo ver puedo ver claramente que tú has sido siempre siempre fiel y aunque en medio de las pruebas no se ve tú tienes todo bajo control bajo control porque todo obra para bien todo obra para bien todo obra para bien a los que le han amado todo obra para bien repítelo conmigo todo obra para bien aunque a veces parezca al revés todo obra para bien todo obra para bien todo, 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 todo todo obra para bien aplausos aplausos ¡Aplausos! Con nosotros aquí Leny Salcedo, bienvenido Gracias, muy feliz Lilian de estar aquí Con todo el elenco y con toda la gente Que nos está escuchando en esta hora Voy a hacer una breve historia de ti Tú sabes que estábamos ahí sentados conversando un poquito Pero yo me acuerdo muchísimo de tus temas De cuando cantabas con Juanpa Claro, ese dúo para el público Que está ahí con nosotros, Juanpa y Leny Esos temas que de verdad Marcaron una historia también Unos temas cristianos, sin embargo Ahora tienes 10 años, ya de 10 años Tú para acá eres solista ¿Cómo ha sido esa aventura De ser solista? Bueno, ha sido muy lindo A lo primero te confieso que yo buscaba A mi compañero al lado mío cuando estaba en el escenario Y no me lo encontraba porque llevaba ya 7, 8 años cantando con él Pero he ido aprendiendo Obviamente a manejarme Y a ver los testimonios de la gente Que es lo que alimenta mi carrera La gente que dice esa canción me ayudó En medio del proceso Esos testimonios son como gasolina Para seguir escribiendo nuevas canciones Son el motor que prenden a Leny Y hablando de escribir canciones Eres compositor No solo de tus canciones Sino también de artistas Seculares muy reconocidos Tal es el caso de Osuna De Víctor Manuel Cuéntame de esos temas ¿Qué has escrito para ellos? Claro que sí Escribo canciones cristianas Escribo, bueno O canciones dirigidas a Cristo Y canciones a la fe Pero también escribo canciones de la vida Como te decía fuera del aire Cumpleaños feliz No es una canción cristiana No Y hasta en las iglesias lo cantan No es un problema El hecho de la canción sea sacra o no Sino que puedo escribir de cosas de la vida Siempre que no atenten contra la moral Y al rango de creencias Al que yo también practico Y bueno que hayan compositores como tú Que tengan ese nivel de conciencia Y que escriban Para este tipo de artistas Para así Es como un filtro Claro Se hace una letra muchísimo más limpia Y yo digo que todo Si todo el que escribiera canciones Para esos artistas Fuera creyente O cristiano O alguien que maneje un código de moral Eso serviría mucho Para limpiar el contenido de esas letras Para limpiar el contenido Que mayormente se consume Ya en todo el mundo Lenny ¿Todo obra para bien? Háblame de este tema Bueno Un tema icónico Que traspasó los linderos de la música O las radios cristianas Para pasar a ser un himno De la gente Que tiene una situación en la vida Y que necesita una intervención de Dios Entonces obviamente Esa canción me ha acompañado Y me sirve mucho Porque es una canción Que a pesar de ser Escrita por un cristiano Es consumida por la gente Que no va a ninguna iglesia Que no va a ninguna iglesia Que necesite un momento Una palabra de aliento Tranquilo Todo obra para bien Así es Y esa ha sido la característica Que han tenido la mayoría de tus canciones Que han sido como un toque de aliento Así es Háblame de Bueno Lenny vino por aquí también Porque está estrenando Su Un nuevo sencillo Claro ¿Qué significa para ti Este nuevo bebé Que nace? Bueno Para mí esto es como la continuación Del mismo tema Todo obra para bien Este al revés Se llama Nada impedirá Dice Nada impedirá Que el sueño de Dios Se cumpla en tu vida Y hay una Hay un personaje Que es el protagonista De esta canción Que es un joven de la Biblia Llamado José Que lo vendieron sus hermanos Lo metieron en la cárcel Lo traicionaron Lo engañaron Pero nada impidió Que el sueño de Dios Se cumpla en su vida Yo sé que hay gente Que nos está escuchando Ahora mismo Que ha tenido que enfrentar Grandes obstáculos Grandes dificultades Pero que una palabra de fe Los levante Le dice Tú también puedes llegar Tú también puedes Qué bueno Así que Todo obra para bien Y nada impedirá Es lo nuevo que traes ahora Nada impedirá Es el tema del álbum Es el primer sencillo Del álbum Leche y Miel Leche y Miel Que ese es el nuevo Sencillo El nuevo álbum ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se estrena? Mayo 2022 Necesitamos una nueva visita Para estrear ese álbum Seguro que sí Claro que sí Lenny Has estado en los top 10 De los artijas más importantes De música cristiana Ahí te vi en el top De pura vida Claro En un top 10 Donde se rankean Los más importantes Y tú estabas encabezando la lista Ahora mismo está número uno En Costa Rica En Colombia En Panamá En República Dominicana La canción Nada impedirá Así que búsquela en YouTube Búsquela en su red O su plataforma digital favorita Lenny Tus redes sociales Para nosotros Darte seguimiento Poder conectar con tu música Y bueno También ya dijiste Que tu música Está en las plataformas digitales YouTube YouTube Music Spotify Y tus redes sociales En cualquier plataforma En cualquier red social Arroba Lenny Salcedo Con doble n y Ahí está en pantalla Arroba Lenny Salcedo Sigan ahí Este exponente maravilloso De la música Llora loca contigo Bueno Sigo siendo Sigo adorando tu música Pero antes De verdad Que junto con mi madre La oíamos muchísimo Lenny Quiero seguir disfrutando De tu música ¿Qué tema nos toca ahora? Viene Nada impedirá Que es el segundo tema Nada impedirá Aquí con nosotros Lenny Salcedo En el Super Meridiano Me diste un sueño Y un propósito Me escogiste mucho antes de nacer Más no sabía que en el camino Tantas pruebas yo tendría que enfrentar Engañado, lastimado, rechazado Y vendido por mis hermanos Pero nada impidió que tu propósito Se cumpliera en mi vida Nada impedirá que el sueño de Dios Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Y aún en tiempos de escasez Mi padre siempre ha sido fiel Con mi túnica se podrán quedar Pero no se robarán mis sueños No importa lo que tenga que pasar O el lugar donde yo vaya a terminar Con mi túnica se podrán quedar Pero no se robarán mis sueños Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Engañado, lastimado, lastimado y rechazado Fui vendido por mis hermanos Fui vendido por mis hermanos Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí Se cumpla en mi vida Y aún en tiempos de escasez Mi padre siempre ha sido fiel Con mi túnica se podrán quedar Pero no se robarán mis sueños No importa lo que tenga que pasar O el lugar donde yo vaya a terminar Con mi túnica se podrán quedar Pero no se robarán mis sueños Con mi túnica se podrán quedar Pero no se robarán mis sueños Con mi túnica se podrán quedar Pero no se robarán mis sueños Nada impedirá que el sueño de Dios Se cumpla en mi vida, se cumpla en mi vida Nada impedirá que lo que Dios Lo que Él dijo de mí se va a cumplir Oh, yo lo creo Que nada impedirá Alguien que se ponga de acuerdo conmigo ahora y diga Nada detendrá el sueño de Dios Nada impedirá lo que Dios dijo de mí